Muchos tienen todo a manos llenas Yo tuve que chingarle para tener mi propia genteza Mi padre no me le heredó, la construí con mi propio sudor Me ven con elegancia, una buena fragancia Mata en abundancia, pero atrás de mi hay una perra infancia Noches de fríos, sin ningún abrigo, solo el calor de la ambición Sediento de poder, no para joder, para ayudar al pueblo Dando un buen ejemplo, generando y dando empleos Creyendo en sus talentos, ese es mi estilo Dándole mi flow, traigo un H&M y una motocross Me doy ciertos lujos, no me luzco, solo gozo de mis frutos Solo gozo de mis frutos Los envidiosos, ladran, ladran, ladran sin saber Lo que hay atrás de mi, y dejen de joder Me subí un avión lleno de talentos Listo para sumar, no para restar Rodeado de personas, con hambre es de triunfar No tiran a la luna, encañonan más allá Shoot for the sun, to land on a star Tengo mucha skill, tome notas de a free Muchos tienen todo a manos llenas Yo tuve que chingarle, para tener mi propia gente Mi padre no me la heredó La construí con mi propio sudor Me ven con elegancia, una buena fragancia La tena abundancia, pero atrás de mi Hay una perra infancia Noches de fríos, sin ningún abrigo Solo el calor de la ambición Sediento de poder, no para joder Si te jodo por mis logros Voy por buen camino Sigiloso es mi estilo Soy un vato, tranquilo Dime loco soñador Porque me apasiono Con lo que añoro No paro, hasta obtener el logro Tengo el estilo que quieren tener Papi conmigo no van a poder Se mete conmigo, los voy a joder Ahora yo gano, no voy a perder Jay Saucedo, es el de la hora Tengo el estilo perfecto Que a todos se enamora Y mi estilo suena mamalón Cada que mete un estilo nuevo Suena chingón Muchos tienen todo a manos llenas Yo tuve que chingarle Para tener mi propia genteza Mi padre no me la heredó La construí con mi propio sudor Me ven con elegancia Una buena fragancia La tena abundancia Pero atrás de mi Hay una perra infancia Noches de frijos Sin ningún abrigo Solo es el calor de la ambición Jay Saucedo, el del jajora Yeah Gorilla Music Sass Yeah Un saludo Un saludo Y Gracias por ver el video